¡COME TOGETHER! 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 Recuerden apoyar al creador original en sus redes sociales Los links están en la descripción de este video ¡Lucifer! 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 ¿Lilith? Lucy ¡Cuernos! ¿Dónde estamos? ¿Qué ha pasado? ¡Lilith! ¿Qué fue lo que pasó? Tus alas me protegieron Pero tú fuiste el que se lastimó mucho Estuviste mucho tiempo dormido Y creí que no podría verte de nuevo ¿Por mucho tiempo? ¡Lilith! ¡Estás viva! ¡Todo esto es mi culpa! ¡Pero no querían escucharme! ¿Qué pasó con los otros? ¡Estaba equivocado! ¡Yo! ¡Adán! ¡Eva! ¿Qué les pasó a ellos? Tal vez si hablo con ellos ¡Te perdonen! ¡Tú no mereces esto! ¡Yo! ¡Lucifer, tú! ¡No te preocupes! ¡Quiero quedarme aquí contigo! ¡Lilith! ¡Yo te amaré hasta el fin de los tiempos! ¡Y te protegeré cueste lo que cueste! ¡Yo te amo, Lilith! ¡Yo te amo más, Lucifer! ¡Lucifer, tenías razón sobre ellos! Un saludo para los miembros del canal Un saludo para los miembros del canal та